Cada cierto tiempo se repite la tragedia y un niño muere al ser dejado en un auto en medio de un calor asfixiante, sobre todo en el verano. Y para advertir del peligro, un padre se grabó encerrado en su automóvil y el video en internet se ha visto miles de veces. Arlene Amaro tiene las imágenes. Estos transeúntes luchan frenéticamente por sacar a dos niños encerrados dentro de un vehículo a una temperatura superior a 90 grados Fahrenheit. La madre de los pequeños logra entrar por una ventana, abre la puerta y le vuelve el alma al cuerpo. Momentos antes la mujer estuvo en una tienda con sus niños, según muestra el video del establecimiento, pero al salir lo subió al jeep y dice que accidentalmente los dejó encerrados con la llave dentro. Según la organización Kids and Cars, casi 38 niños mueren anualmente en los Estados Unidos por exposición a altas temperaturas tras quedar encerrados en un vehículo. El fallecimiento es por hipertermia. La hipertermia es un aumento de la temperatura corporal por encima de los valores normales, preferiblemente por encima de 37.5 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit. Y los síntomas incluyen enrojecimiento y sequedad de la piel, deshidratación, calambres, pulso acelerado, dolor de cabeza, mareos, vértigo, náuseas, confusión y mal humor. En los niños, sobre todo los menores de un año, son muy susceptibles a los cambios de temperatura y le pertenece, se presenta rápidamente en cuestión de 15 minutos. Para concientizar sobre estos peligros, un padre de Carolina del Norte se grabó encerrado en su auto, apagado. Yo quería saber qué se siente quedarse abandonado en el asiento trasero amarrado en una silla con las ventanas arriba y las puertas cerradas. Más de un millón de personas han visto estas imágenes de Barley invitando a los padres a crear sus propios videos para que experimenten la tortura que vivieron niños como Cooper Harris en Georgia. La criatura de 22 meses murió después que su padre lo dejó encerrado 7 horas dentro de un auto. El hombre fue declarado inocente de los cargos de asesinato en segundo grado y crueldad infantil que le impusieron. Muchos vehículos como este tienen cámaras para saber qué ocurre afuera del auto y ya hay compañías creando tecnología para saber qué ocurre dentro cuando ya no estamos en él. Y de ese modo recordarle a los padres si dejaron a sus hijos olvidados dentro. En Miami, Florida, Arlena Amaro, Univisión.